También de la República de Ciudad de Santiago, diciendo a todos los dominicanos que no se vean que las elecciones dominicanas serán el domingo, este domingo 15, que a las dos suspendieron en febrero y 6 de febrero, decirles que esos grupos de negociantes que tienen en otros países es imposible que sigan así, como son los famosos estrategias de la OEA que fue lo que llevaron el fraude electoral en el 66 en la República Dominicana Hoy hay un fallo de la situación de las elecciones en la República Dominicana que ha llevado que en otros países esté casi un colapso, que los jóvenes salgan a protestar y por eso los jóvenes salgan a protestar en el 6 de enero Los últimos jóvenes que acompañaron a Leonel Penal de Reina en el 2004, en el 2008 que fue por la primera vela, la segunda vela en el 2006, la tercera vela fue en el 2008 y la cuarta vela que fue en el 2010, que ha sido el robo más grande que se le ha dado en otro país ya que el partido revolucionario republicano, que era el segundo que estaba en competencia con el PLD se quedó sin candidato a senador pero la OEA, que participó en el 2012, que dice, tiene un problema que yo sabía que la selección del 2016 tenía que ser suspendida por todos los problemas que obtuvo con la famosa máquina que estaría ya en el 80% no funcionaba hoy en día, nuestro país ya casi un colapso ya que las selecciones suspendieron, supuestamente el roto digital no funcionó, o la máquina no funcionaba para que ustedes vean que el diablo tiene doble gaja ellos tratan de suspender, pero yo no sé cómo se fundieron estas selecciones en el 2020, cuando ellos miraron una selección una primaria de los partidos que les dio bien que todas las máquinas trabajaron bien y ahora es que supuestamente no trabajaron eso es, como que dice, entonces los que están negociando en la mesa de diálogo que son los empresarios, los empresarios no le importan a este país los empresarios saben que no le importan a este país como famosos paretas y los que se les sirven en la calle como por la medicina, los hospitales ellos no le importan a este país, ellos son los que están negociando en nuestro país tenemos el mismo sistema que vivimos 30 años con la medicina de los niños y los dos años de este jugador, Joaquín Balagé y también el famoso fraude que se montó en el 90, en el 94 ellos fueron partícipes, o participaron en el fraude en el diálogo, cuando fue la modificación que se produjo en el 94, cuando Peñaco me dijo sí, que había que modificarla para que Balagé no se quedara cuatro años y se quitó los años entonces, por eso viene separación de elecciones o se anula lo que se llama las elecciones municipales o supuestamente, entre comillas diga que los aparatos no funcionaron porque el voto de interno no funcionaron entonces, yo lo que me pregunto las elecciones de domingo que fueron cuando los medios de comunicación entre comillas fueron totalmente secuestrados por el Estado para que no se sepa la realidad de la votación que fue a puertas cerradas que fue peor ahora no se celebran a puertas cerradas se celebran a puertas abiertas todo el mundo tiene a voz de una lo que está pasando en el 2012 no pasó en el 2011 tuvimos lo que se llama la voz de Google que llevó lo que se llama el colap que debió no se suspendía que la OEA fue partícipe y dijo que en nuestro país pasaron demasiados problemas y podía seleccionar por eso se suspendía las elecciones que se suspendían que fue el mismo problema que pasaron ahora en la municipal entonces yo lo que quiero saber esos hombres que están protestando en el río de enero que son culpables también de lo que está pasando en nuestro país que eran compañeros del partido de la liberación dominicana que se violaron del pueblo del mismo pueblo para consultar entonces los negociantes que son los empresarios que nunca han convividido con el pueblo si no se interesa entonces esto va para las redes que lo quiera ver que lo vean por eso es la pura realidad del partido dominicano usted sabe directamente para las redes cómo se guarda